Música 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 Ay... ¡Fansi! Tiguá Oh, oh no Oh no Oh Hey Yo Si Sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo Que bailar Contigo hoy Tiguá Vi que Tu mirada ya estaba Llamándome Muéstrame El camino Que yo voy Oh Tú, tú eres el Imán y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Provocar tus créditos Oh, oh Sabes que esa beba Estás buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero pierdar tu pelo Quiero hacer tu ritmo El que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fácil Y que olvides tu apellido D1 Despacito